La primera pelea de esta noche No se ha presentado esta noche Bien damas y caballeros, vamos así Al segundo combate de esta noche Bien damas y caballeros Así vamos a invitar al escenario Al árbitro Gary Andia Quien será el encargado de dirigir este combate Adelante por favor Segundo combate de esta noche En la categoría Crucero Invitamos en la esquina Roca En la esquina Roca invitamos a Así veremos Agüene El Timo Esmere Que Balanza registró un peso de 89.200 kilogramos En la esquina azul Leonardo El Tigre Cueñar Que Balanza registró un peso de 88.800 kilogramos Y ese bobate se ha pastado a cuatro rounds Lo que ha pasado Cueñar ¡Vamos tío carajo! ¡Vamos tío carajo! ¡Vamos tío! ¡Vamos tío! ¡Niño! El juez primero Ramón Miranda, el juez segundo Fernando Sainz, el tercero Daniel Covarrubias, el cronometrista Marcelo Terrazas, el doctor Luis Fernando Urey y el fiscalizador Erling Cejas Aguirre. ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Suscríbete! ¡Vamos arriba, Kiko! ¡Vamos, Kiko! ¡Vamos arriba, Kiko! ¡Suscríbete! ¡Fuerte, Marcos! ¡Eh, tu rápido, Kiko! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Kiko! ¡Está sentido, carajo! ¡Vamos loco! ¡Gracias! ¡Viva, tú puedes! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, carajos! ¡Somos locos! ¡Dale, Yosmai! ¡Bello, carajo! ¡Dale, Yosmai! ¡Dale, Yosmai! ¡Dale, Yosmai! ¡Mirá la palma, carajo! ¡Mirá la palma, carajo! Mirá, pase, caballero, ganador, colocado en el segundo round, William Tino Espíritu, esquina de esta. ¡Mirá!